1, 2, 3 ¿Quién empieza? Estamos aquí, fresas Fresas por buscarte, Federico Quiero la extrema unción Por favor, extrema uncieme Se me terminó el hilo amarillo ¿Tendrías para prestarme? No, se lo quedó la policía con los remedios Pero qué hijos de remil puta Un respeto a nuestro creador ¿Respeto a tu creador? ¿Qué te hizo así? Sosa, sin sangre Que parece que te faltara un hervor ¡Oh Dios! ¡Anda, caleo, caleo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!